Sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia de prensa. Antes se asesinaba a los candidatos a la presidencia de la República para que no pudieran ser candidatos. Y así en 1949, un 18 de julio, asesinaron a Francisco Javier Arana. En los 80s fue asesinado Manuel Colomar Guetta. Fue asesinado Alberto Fuentes Mor. Fue asesinado Danilo Varíez. Candidato a la alcaldía y cantado ganador de la elección, el doctor David Guerra Guzmán. Jorge Carpio, también asesinado. Voy a usar un poco la ironía para decirles que en Nicaragua la democracia ha avanzado. Ya no se asesina a los candidatos. Solo se les persigue y se les encarcela. Y no se les deja participar. Y en Guatemala el peligro latente es que no dejen participar a los candidatos molestos, a los candidatos opositores. Y ya no se les mata. Agradecidos de no ser asesinados. No se les encarcela. Agradecidos de no ser encarcelados. Pero no se les deja participar. Y eso es lo mismo. El artículo 94 bis de la ley electoral y de partidos políticos es perverso. Es un artículo que constituye un fraude de ley por cuanto que hace una reforma a la constitución política de la república sin mencionar que es una reforma a la constitución. Y así establece un impedimento para optar al cargo de presidente de la república, de diputado incluso, de alcalde incluso, que la constitución no contempla. Y así no pueden optar al cargo porque no los van a inscribir aquellos ciudadanos que hayan promocionado su imagen antes de la convocatoria. Eso no lo dice la constitución. Y en consecuencia es una reforma a la constitución que se ha hecho sin seguir los pasos por la constitución establecidos para que la constitución pueda reformarse. El fraude de ley es gravísimo porque afecta al elector. Los electores no van a poder elegir por los candidatos que quieren sino que solamente por aquellos que hayan dejado que se inscriban. Esto es lo que permite el artículo 94 bis y en forma solapada ese artículo no dice que sea un impedimento pero no hay crimen perfecto y en el reglamento que lo desarrolla el artículo 62 quinquiz sí dice que queda imposibilitada la persona que ha hecho promoción de su imagen y que va a ser anotado el impedimento. Se habla de impedimento. Todos somos iguales los ciudadanos ante la ley pero la constitución establece diferencias. por ejemplo un joven de 18 años ciudadano no puede ser candidato a la presidencia porque la constitución establece que deben tener 40 años estar en el libre ejercicio de sus derechos civiles y ser guatemaltecos de origen. Y aunque tenga los requisitos también dice la constitución que no pueden optar al cargo aquellos que tengan impedimentos que la constitución establece entre ellos haber sido anteriormente presidente electo por elección popular o haber ocupado el cargo más de dos años en sustitución del titular o haber sido caudillo de un golpe de estado o llegado al poder como consecuencia de tal que haya quebrantado el orden constitucional los ministros de religión oculto parientes del presidente vicepresidente etc. Pero todos los impedimentos todos y los requisitos están establecidos en la constitución lo más grave de esto es que quien puede poner un requisito nuevo alterando el orden constitucional quien puede introducir un impedimento nuevo alterando el orden constitucional igualmente podrá quitarlos el día de mañana y podrá quitar impedimentos que hoy existen y va a poner requisitos los que ahora no existen lo que está en juego es que las elecciones nos permitan elegir a los electores la convocatoria a esta conferencia de prensa la ha hecho acción 157 la inconstitucionalidad fue presentada desde el 21 de septiembre y debe cuanto antes dársele trámite hacer cuanto tiene que hacerse hasta llegar a sentencia no esperemos a enero guatemaltecos no esperemos a que festinadamente no inscriban a uno o otro candidato definámoslo ya van a sostener las autoridades el inconstitucional impedimento o vamos a tener elecciones libres elecciones en las cuales los electores podamos elegir a los candidatos que queremos y no aquellos que nos sean impuestos esto afecta a todos los ciudadanos que tengan alguna aspiración política se castiga a aquellos que han tenido el valor de hacer propuestas y proponer soluciones está el caso de Telma Cabrera por ejemplo propone soluciones retuitea lo que le considera correcto y tiene un señalamiento ya que posiblemente le impida participar Roberto Arzú García Granados con un programa extraordinario disruptivo y no siendo dueño de medios de comunicación social no teniendo canales de televisión a su disposición creó un programa en redes sociales y ejerciendo la libertad de misión de pensamiento ha hecho propuestas y propuesto soluciones esto puede afectar a todos al Manmulé ha escrito un libro y lo ha publicado y en él hace una serie de propuestas con testimonios de su propia vida todos estos candidatos podrán ser eliminados si se aplica el artículo 94 bis e igual suerte pueden correr Suri Ríos y puede correr Sandra Torres y puede correr cualquier persona que haya tenido la osadía de levantar la cabeza hablar de los problemas nacionales y proponer soluciones lo más grave de todo esto es que además es una mordaza a la libertad de misión del pensamiento los ciudadanos que quisieran hablar y decir y proponer no lo hacen por temor a ser sancionados a que se desaplique el inconstitucional impedimento y es algo que nos afecta a todos los electores porque cuando los ciudadanos no se pueden expresar no podemos saber qué piensan cómo ven los problemas qué soluciones tienen se llega al ridículo de decir que pedir la afiliación eso no importa y los partidos piden afílate 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 por qué por qué se van a afiliar si no conocen propuestas y no no conocen soluciones del grupo que les está invitando a afiliarse es maligno esto fue preparado para que no surjan nuevos liderazgos qué liderazgo puede surgir en alguien que no sea conocido antes de la convocatoria y ni siquiera hacen la convocatoria y hay dos meses de silencio en tres meses una persona que quisiera optar un cargo de elección popular tendría que darse a conocer proponer sus soluciones en medio de una zarabanda una zarabanda electoral que no es fiesta electoral una zarabanda de musiquitas y de colores que impiden centrar la atención sobre lo que verdaderamente importa esto no es casualidad esto es maligno la corte de constitucionalidad tiene en sus manos poner orden en Guatemala acción 157 que es el grupo que ha convocado el movimiento que ha convocado es una asociación cívica es una asociación cívica que no tiene banderas partidistas pero si un compromiso el primero reformar el artículo 157 de la constitución maligno artículo que define la forma en que se eligen los diputados al congreso y que hace que tengamos un congreso no representativo pero esta en esta ocasión no voy a abordar el tema de la reforma del 157 para poderme centrar en el peligro inminente del artículo 94 bis con ese artículo se trató de evitar nuevos liderazgos se trató de evitar debate político se trató de evitar que se conozcan las ideas y se puede concretar en eliminar candidatos que no se quiera que participen la comunidad internacional da pena da pena no saben defender a tiempo y después se ponen a llorar o quizá a lamentarse en Nicaragua fueron claras las muestras que conducían a que se iba a eliminar a todo opositor y que el nicaragüense iba a tener que votar no elegir votar como en un embudo por lo único que quedaba después se lamenta la comunidad internacional esta es una voz de alerta también para la comunidad internacional si en algo le interesa lo nuestro y es una voz de alerta para todos nosotros los guatemaltecos si no hacemos la lucha a tiempo y con la ley en la mano vamos a votar pero no vamos a elegir ese es el fraude que está planteado un fraude de ley que va a persistir en tanto no logremos que se declare inconstitucional como lo es el artículo el artículo 94 bis y todo su reglamento quedo a su disposición para responder cualquier tipo de pregunta que quieran realizar el planteamiento es muy fácil la constitución está por encima de todas las leyes y de todos los tratados nada puede contradecir a la constitución porque es nuestro pacto de paz social y en forma abusiva una ley ordinaria de carácter constitucional pero que no es la constitución hace una reforma a la constitución solapadamente en fraude de ley esto vulnera el artículo 204 de la constitución que establece los tribunales todos los tribunales la corte de constitucionalidad incluida en toda resolución o sentencia en todas no en algunas en todas observará obligadamente no cuando quiera obligadamente siempre el principio que la constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado cualquier ley o tratado que contravenga la constitución que la tergiverse que la limite es nula ipso iure quiere decir incluso sin necesidad de declaración e incurre en responsabilidad quien aplique una norma inconstitucional vulnera además el artículo 4 de la constitución la igualdad todos iguales salvo las limitaciones que la propia constitución establece pero no puede una ley ordinaria venir a establecer desigualdades arbitrarias y viola los artículos correspondientes a las reformas constitucionales porque lo que hicieron con este artículo es reformar la constitución y no siguieron los pasos para hacerlo hago pues un llamamiento a todos para que estemos atentos al resultado de la inconstitucionalidad planteada la honorable corte de constitucionalidad tiene en sus manos poner orden en el estado permitir que no se nos llame simplemente a votar como un embudo sino a elegir por aquellos que queramos que sean electos y quedo a disposición de ustedes para preguntas y respuestas gracias